¿Cómo están amigos? Max Méndez de La Fiesta Freeway les saluda. Estén bien pendientes porque se viene algo grande para la música salvadoreña. Así es que atención, si sos fan de alguno de los artistas salvadoreños o si sos un artista salvadoreño, muy pendiente porque se vienen cosas grandes, buenos proyectos, pendientes, eh.